¿Qué es la Oficina Comercial? Aquí nos encontramos en un medio en que tenemos bastantes empresarios chilenos que están interesados en comprar en el Ecuador o vender al Ecuador. Y en ese sentido la función de nosotros como oficina comercial es precisamente la de poder entregarles a ellos la información que ellos desean y ellos están buscando. Esos son los dos objetivos principales por el cual nosotros nos encontramos en el Enlaces Comerciales 2012. ¿Qué es la Oficina Comercial? Que está ocurriendo esta mañana aquí en el Enlaces Comerciales. Bueno, como ustedes saben Chile representa un mercado maduro para el Ecuador. Un mercado en el cual nosotros tenemos productos como los camarones, las rosas, el atún, aceites y grasas, banano, piña que tienen una posición dominante dentro del mercado chileno y la gente sigue preguntando. Ustedes saben que preguntan por camarón. ¿Por qué? Porque camarón en Chile tiene nombre y apellido. Es camarón ecuatoriano. Entonces hay mucho interés en el área de lo que son los productos del mar del Ecuador. Pero también estoy encontrando que hay un número de personas, de empresarios chilenos que están buscando productos que tengan valor agregado y que sean un poquito más especializados. Eso es lo que estamos viendo también en esta mañana. Bueno, número uno, como parte de nuestro sistema de operación, una vez que pasan enlaces comerciales, nosotros nos ponemos en contacto con todos aquellos empresarios que nos han visitado. Los que nos han visitado por motivos de querer obtener o comprar, importar productos del Ecuador, les hacemos una invitación a que nos visiten. Tenemos nosotros una sala de exhibición en la Embajada del Ecuador y ellos son invitados a que nos visiten, a tomarse un café ecuatoriano y al mismo tiempo a conversar sobre las posibilidades de negocio. Y a todos aquellos empresarios chilenos que están buscando mercado para sus productos en el Ecuador, tenemos una fuerte asociación con la oficina de ProChile en el Ecuador y a todos ellos los derivamos hacia la oficina de ProChile para que la oficina de ProChile en el Ecuador los ayude a encontrar mercado para sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!